8 y 8, el INVIMA ordenó ayer sacar del mercado algunos implantes mamarios o prótesis de una marca porque el riesgo de cáncer parece que es inminente. ¿Qué tan común es ese cáncer? Doctora, buenos días. Hola Juan Cata, muy buenos días para todos. La decisión se toma porque la FDA, la agencia de los Estados Unidos, ha venido haciendo seguimiento durante 8 años de estos casos. Se han reportado hasta el momento 573, de los cuales 481 están asociados a este tipo de implantes llamados texturizados, específicamente macro texturizados. El cáncer se llama linfoma anaplásico de células grandes relacionado con los implantes de mama. Es raro, los reportes varían según la población porque parece que además hay factores de riesgo genéticos. Para que se hagan una idea, se presenta aproximadamente, según ciertos reportes, en una de cada 30 mil pacientes. Les cuento que en Colombia se han reportado cerca de 12 casos. Vale la pena aclarar que no es cáncer de seno, es cáncer linfático y se maneja básicamente retirando las prótesis. En la mayoría de los casos no es necesario hacer nada más, es suficiente con la cirugía, ni quimio ni radioterapia. Por cuestiones didácticas, pedagógicas, usted trajo unas muestras de prótesis. Sí, Juan. Mire, para que quede claro, porque van a encontrar en la información que son texturizadas, macro texturizadas. ¿Qué quiere decir eso? Mire, las prótesis pueden ser lisas como esta. Ustedes las ven, no es necesario tocarla para darse cuenta que la superficie es suave. Ustedes pueden ver el contenido. Se las paso para que la toquen. En cambio, las texturizadas, como ven, esta es más opaca, es como rugosa, como carrasposa, como áspera. Y es precisamente esta característica, entre otros, que permite que tenga una superficie mayor de adherencia a los tejidos. Y parece ser, entre otros, que esa característica, al tener más contacto con los tejidos, genera como una reacción inflamatoria que estaría relacionada con el cáncer. Más áspera, ¿no? Es más áspera, exacto, comparada con la otra. Entonces, a simple vista o al tacto, la mujer no puede saber cuál prótesis tiene. Esto solamente se sabe revisando la historia clínica con el cirujano tratante o revisando la ficha, la tarjeta, un carnet del implante que se le entrega a las pacientes en el cual están todos los datos de las prótesis. La última tecnología es esta, que se llama nanotexturizada. Como se van a dar cuenta, no es totalmente lisa, no es totalmente rugosa. Bueno, interesante conocer eso. Y además, un llamado a las mujeres, ¿no?, que tienen este tipo de prótesis. Doctora, y si la mujer busca el carnet, dice que tiene esas microtexturizadas, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues el llamado, sin duda, es un llamado de tranquilidad, de calma. Esto no hay que salir corriendo a pedir que retiren las prótesis. Entonces, eso sí, quiere decir que no debemos bajar la guardia. Hay que hacerse chequeos médicos. Las mujeres que tienen estos implantes en general, por razones estéticas, usualmente no vuelven con el cirujano. Entonces, hay que ir a un chequeo cada año. Y, por supuesto, hay que acudir si llega a presentar señales de alarma, como aumento del tamaño de uno de los senos, que se vean asimétricos, es decir, uno más grande que otro. También si hay dolor, enrojecimiento, sensación de masa. Y las que están pensando en realizarse la cirugía, hablar con el cirujano para decidir cuál es la mejor alternativa según su anatomía, si es estética, si es reconstructiva, también según la técnica. Pero, insisto, lo más importante es el chequeo. Recordemos que Colombia es el cuarto país en el mundo donde más procedimientos de cirugía plástica se realiza. El cuarto en el mundo. Son más o menos 350 mil procedimientos al año. Y el aumento de la mama con prótesis es el segundo después de la lipo. Entonces, pues, no deja de ser un cuerpo extraño, es un implante. Hay que asistir a los controles, hay que tener unos cuidados. Doctora, gracias. Buen día para todos. Al mediodía seguiremos hablando del tema.